Listín Diario presenta el editorial del director. Martes 23 de abril, el grave costo de aceptar imposiciones foráneas. La poblada dominicana de 1984 y el caracaso venezolano de 1989 ilustran los graves costos que tuvieron que pagar distintos países latinoamericanos por las políticas de ajuste económico que les impuso el Fondo Monetario Internacional. En el caso del estallido social dominicano, del que se cumplen hoy 40 años, la ira popular fue provocada por la firma de un llamado acuerdo de estabilidad con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno del presidente perreísta Salvador Jorge Blanco. Pese a la creciente oposición que se ejerció para que no se llegara a ese compromiso, el gobierno aprovechó el feriado de la Semana Santa para decretar un alza general de precios, encendiendo así la chispa de una rebelión popular que desestabilizó el país. En el gobierno calcularon que, bajo la sueto de la Semana Mayor, el paquetazo se impondría como un hecho consumado, mientras la población estuviera entregada al recogimiento espiritual en esos días, pero un hecho inesperado, es decir, la filípica de los sacerdotes católicos que pronunciaron el Sermón de las Siete Palabras el Viernes Santo, contra esas medidas, inflamó las venas de una sociedad herida y encendió las llamas de una poblada que no tiene precedentes en la vida democrática de nuestro país. Algo casi semejante se replicó en febrero de 1989, es decir, cinco años después, cuando se desataron oleadas de protestas en la capital de Venezuela que terminaron, como aquí, con las morgues llenas de cadáveres y negocios saqueados o incendiados en rechazo a las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. El Caracazo creó las condiciones para el ascenso del coronel Hugo Chávez, implantando una dictadura que se prolonga hasta hoy como resultado de una división de las Fuerzas Armadas y el final del emblemático modelo democrático del bipartidismo venezolano. Los presidentes de turno en ambas circunstancias, Jorge Blanco aquí y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, terminaron sus vidas políticas de malas maneras, encarcelados y estigmatizados, y sus partidos desmedrados por las consecuencias. Estas lesiones deben de servir de advertencia a nuestros gobernantes para que nunca se dobleguen ante las presiones que ejercen poderes y organismos foráneos para implantar políticas que solo convienen a sus intereses estratégicos. Sirven ahora mucho más, ya que se activan esos mismos maniqueísmos para que la República Dominicana abra su frontera y absorba a millares de haitianos que, huyendo del infierno, de la inseguridad y el hambre, busquen refugio aquí. El pueblo dominicano rechaza esas pretensiones y hay de aquellos que, a contrapelo de ese sentimiento nacional, acepten sumisos esas imposiciones que, por demás, equivaldrían a desconocer nuestra soberanía y nuestra condición de pueblo libre e independiente. El pueblo escobraría ese pecado de lesa patria con una poblada o con un caracazo. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el Editorial del Director.